Hola, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de veros a todos y de este workshop que ha organizado Padovani, mi marca. Hola, ¿tudo bien? Yo puedo hablar en portugués también. Bien, me han tocado tres temáticas de las que yo me caracterizo. Una de ellas me la sugerió Padovani, que es sobre una embocadura potente o resistente. Y bueno, realmente todos tenemos condiciones físicas para poder lograr una embocadura buena o eficaz. Lo único que pienso es que muchos trompetistas se olvidan de lo importante que es la técnica, la técnica en el instrumento, y de hacer ejercicios que sí, pueden ser feos y muy rutinarios y quizá no gusten demasiado hacerlo, pero son necesarios. Por ejemplo, hablo de ejercicios como, por ejemplo, las notas largas, ¿no? Que son muy importantes. Y claro, notas largas hablo tal como yo las practico, las practico muy sonido. Y así, con ese tipo de sonido intento bajarlo al máximo. Y así, con ese tipo de sonido, hago que mis labios se pongan como más unidos, más juntos. Y bueno, claro, lo que pasa es que yo sé que hay mucha gente que hace notas largas. Lo primero, lo hace cinco minutos, nada más. Lo segundo, lo hace fortísimo. Es otro tipo de notas largas. Ese tipo de notas largas se trabajan para el sonido y para otras cosas. Las notas largas que yo hablo son para resistencia y formación de una embocadura más eficaz, ¿no? O que ayude más a la resistencia y a otras muchas cosas. Ayudará también al registro más agudo y etcétera. Se olvidan también de notas como, por ejemplo, el caruso. Yo siempre empiezo, siempre que cojo la trompeta, empiezo con las notas de caruso, ¿no? Que ya las conocéis, que tiene un libro por ahí, pero empiezo con mis tres notitas... Como veis, siempre trabajo en un matiz suave, piano, ¿vale? Y una cosa importante es no quitar la boquilla, la vocal, no quitar la boquilla de la boca. Mucho, ¿vale? A no ser que uno esté cansado, pero si estamos todo el día o todo el rato quitando la boquilla, no conseguimos resistencia. Aparte de estos ejercicios, yo siempre creí en que teniendo una buena embocadura y una embocadura resistente, fuerte, podríamos estar dispuestos a tocar cualquier instrumento dentro de nuestra familia, con cualquier boquilla, sea más pequeña, más grande, más profunda. Y claro, hay que trabajar muchos ejercicios en distintas tesituras e intentando mantener la embocadura estable, estática, ¿no? No moverla... ¿Lo veis? Intento siempre, en todos los ejercicios que practico, mantener la embocadura quieta. Hay gente que mueve más y pivotea. No pasa nada. Hay grandes trompetistas muy buenos que mueven muchísimo. Lo único que cuesta más, ¿no? Cuesta más mantener eso y aprenderlo, porque el cuerpo tiene que aprender varias posiciones. Yo siempre lucho, todos los días lucho por mantener la embocadura lo más quieta posible. Entonces, estas cosas son las que a mí me ayudan a mantenerme físicamente con mi instrumento a diario. Yo dedico, pues, una hora y media, dos, de técnicas, ¿vale? De técnicas, solamente de ejercicio, de flexibilidad, de picado, bueno, de todas las cosas que ya sabemos que no voy a entrar tampoco hoy en detalle, ¿no? Ya he dado muchas masterclass y muchos trompetistas, con toda esta pandemia, han aprovechado y han dado también muchísimas clases de técnicas de trompeta. Entonces, esa es la raíz de mantener una buena embocadura. O sea, dedicar un tiempo a hacer ejercicio con tu instrumento, ¿vale? De manera y tocando todos los terrenos. O sea, que un trompetista no diga, no, llevo una semana sin estudiar flexibilidad. No, no, no. Todos los días hay que estudiar flexibilidad. No puede... Todos los días estudiamos flexibilidad. No puede... Todos los días estudiamos picado. Todos los días estudiamos doble y triple picado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la técnica a mí me ocupa gran parte de mi estudio. Y el resto del tiempo, pues ya lo dedico a repertorio y otras muchas cosas. Bueno, esa era una parte de la Masterclass que, como digo, he tenido que resumir en pocos minutos porque mi intervención, igual que la de los compañeros, es muy breve. Por otro lado, quería defender el rol de trompetista del siglo XXI. Es una de las cosas que he estado intentando difundir de hace años. Que sí, que en otras épocas había mucho más trabajo para todo tipo de músicos. Había muchas grabaciones, había... La música tenía otro tipo de valor. No existía el reggaetón. Bueno, a mí me gusta, me gusta el reggaetón. Bueno, broma aparte, quería decir que el rol del trompetista del siglo XXI, para mí, es el que puede convivir conociendo, practicando, tocando varios estilos. Por supuesto, defiendo el trompetista que quiera ser el clásico solista, el trompetista que quiera ser el clásico de una orquesta sinfónica. Adelante, si es lo que le gusta y es por lo que quiere luchar, a por ello. Pero a mí lo que me ayudó a sobrevivir es mezclar diferentes tipos de música. De manera que así el trompetista tiene más trabajo. Por ejemplo, en mi estudio diario, lo que la gran parte, siempre del día, dedico también, aparte de la técnica, como he dicho anteriormente, a tocar repertorio clásico. Porque es lo que a mí me mantiene un poco en forma y la cercanía de las notas, las alturas. Por ejemplo, tocando varias obras, varias obras de repertorio clásico. Y luego, una vez que hago eso, pues ya dedico a los estilos que yo quiera, ¿no? A bossa, latín, salsa, lo que a uno le guste, ¿no? Jazz, lo que sea. Entonces, uniendo lo que decía antes, si un trompetista se prepara técnicamente bien, técnicamente bien, después bebe de muchos estilos musicales, ¿cómo? Escuchando música, tocando, practicándola. El trompetista está preparado, el trompetista del siglo XXI está preparado para afrontar muchos trabajos. De manera que si un día tiene que tocar la trompeta pícolo... No tiene problema, ¿vale? Un día toca barroco o con una orquesta... No hay problema. ¿Por qué? Porque la embocadura siempre va a ser la misma, ¿eh? Siempre va a ser la misma. Si otro día tiene que ir y hacer la fantasía brillante de Arban... Etcétera. Bueno, pues está preparado para tocar su corneta, ¿no? No sé cómo se llamará en otros países. Corneta francesa, ¿no? Y bueno, mi día, como digo, lo paso en estudiar diferentes estilos. Primero de clásico, después descanso un buen rato y ya dedico a otros estilos que siempre me llamaron la atención, ¿no? Más música popular, ¿no? Metiendo todos los derivados del jazz en ello. Como digo, es importante para mí mantener la técnica del clásico, ¿no? De la música clásica. Yo fui un trompetista que estudió en un conservatorio de música clásica. Entonces, a mí me funcionó eso. Quizás alguien que se quiera dedicar solo a un estilo concreto... Yo toco solamente bossa nova. Toco jazz. A lo mejor no le ayuda. Pero hay grandes trompetistas como Clark Terry y muchos otros de otro estilo como del jazz que ellos siempre estudiaban... en su día ejercicio de técnica basado en el clásico. Pero bueno... ¿Qué más os cuento? Tenido en cuenta el poco tiempo que tengo. Bueno... Como digo... Y hoy medio demostrado... Se puede tocar cualquier instrumento... Luego veremos en qué influyen las boquillas, ¿no? A la hora de un trompetista, que para mí influyen bastante. Pero como digo, del siglo XXI, el trompetista tiene que defender varios instrumentos y varios estilos musicales. Entonces, por ejemplo, la trompeta en dos también será importante, puesto que abarca toda la música orquestal, ¿no? Así, todas las orquestas del mundo, las orquestas sinfónicas, tocan con trompeta en dos. Entonces, no hay que apartarse de conocer otro instrumento. La corneta, el fluggerhorn, ¿no? El fluggerhorn, el flixcorno... No sé. Con la trompeta en dos me gusta mucho interpretar varias obras y varios ejercicios, varios ejercicios de los que hago, ¿no? En fin. Voy alternando durante todo el día entre varios instrumentos. Y sí, no me importa cambiar de boquilla de una a otra, porque como digo, intento mantener una embocadura estable en el repertorio. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, soy un trompetista que también le aficiona mucho, como he dicho antes, todos los derivados del jazz, ¿no? De la música de jazz. Y también, de vez en cuando, cojo mi flixcorno o fluggerhorn, o no sé cómo le llamáis, y bueno, me ponemos a improvisar, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, no es que sea cosa fácil la expresión de cada instrumento, pero si técnicamente estamos preparados, nos va a ayudar un poco a entender cómo hay que tocar cada estilo, ¿no? Igual que ahí utilizamos un lenguaje, una embocadura como un poco más suave, ¿no? Por ejemplo, un poquito más suave. Si usted va a tocar en una orquesta sinfónica, no puede tocar eso, ¿no? Ahí no se puede tocar. No, no, el sonido es como, el sonido es más directo, ¿no? Bueno, simplemente era un ejemplo, ¿no? Bueno, como digo, no me gusta este tipo de masterclass tan breve, espero que después me preguntéis todas las dudas que queráis en vivo. Con respecto al sistema del material, que un trompetista, pues sí, como decía antes, para mí el instrumental es muy importante también, el indio es el que dispara la flecha, pero la flecha, si ya es buena, te va a ayudar, ¿vale? Entonces, en cuanto a las boquillas, que por eso también está haciendo este workshop Padovani, porque pienso que es importante que los trompetistas sepan que sí, que la boquilla influye a la hora de trompetista. Y os voy a demostrar, aunque ya lo he hecho en alguna masterclass y la presentación oficial también de mis modelos de boquillas, como con unas boquillas consigo unas cosas y con otras no. Por ejemplo, con una boquilla más profunda y más grande, perdón, consigo un sonido, sí, más oscuro, más para música clásica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para interpretar la música clásica es genial, es una boquilla bastante profunda, es la CL1 de Padovani, es bastante profunda. Si después quiero interpretar algo un poquito que me mantenga o que necesite resistencia, poco resistencia, quizás con esa boquilla me la puede proporcionar, pero a lo mejor tengo que estudiar 8 horas al día, todos los días, ¿vale? y a lo mejor no tengo ese tiempo y quiero estudiar 4 o 5. Bueno, pues para eso disminuyo un poquito el diámetro de la boquilla y un poquito la profundidad. Por ejemplo, esta boquilla es la M3. La M3 de Padovani, más o menos equivalente a la 13 de Bach, ¿no? Es una boquilla que no me ofrece tanta, no necesito tanta cantidad de aire, ¿vale? Entonces a lo mejor la necesito para una determinada música. Si volvemos a la CL1, es una boquilla que en el registro agudo me va a mantener con más esfuerzo, ¿no? Me cuesta. Se puede conseguir, como digo, sí, pero me cuesta más, ¿no? Y ya depende de lo que uno quiera gastar su fuerza y su aire. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Sin embargo, si alguien quiere tocar otro tipo de música en el que necesite un registro más agudo, o por ejemplo, que tocan salsa, que tocan lead, el Navi Band, esto, son boquillas que no son de lead, ¿no? Entonces uno necesitaría una boquilla con más pequeña o incluso, ¿sí? Con más pequeñita. Por ejemplo, aquí tenemos la MR3 de Padovani, que es bastante más pequeña, bastante más plana, perdón, he querido decir. Y uno va a tener como más comodidad en ese registro. En ese registro va a tener súper comodidad. Y como digo, cada boquilla a mí me cambia. ¿Queréis que intente con la boquilla grande hacer eso? No penséis que soy yo, el indio. Lo voy a intentar con la grande. Me cuesta. ¿Veis? No creáis que soy de metal, de hierro. No, no, no. Me cuesta como a cualquier trompetista. Y sí, podría conseguirlo estudiando ocho horas al día. Pero no estoy ahora mismo en ese caso, como digo. Y busco comodidad. Y la comodidad quizás es disminuir un poquito el diámetro como he dicho y un poquito la copa en algún caso. Es uno de mis modelos de boquilla. Modelo LS que está siendo muy aceptado por los trompetistas, lo cual agradezco desde aquí. Es un modelo que está pensado para aquellos trompetistas que tienen poco estudio, que tienen poco tiempo de estudio. También para trompetistas clásicos que toman con boquillas muy profundas y de vez en cuando necesitan algo que le ayude a tener más registro. Y también para aquellos trompetistas que tocan con una boquilla muy pequeña y que de vez en cuando tienen una boquilla algo más grande sin llegar a perder el registro agudo por completo. Entonces esta boquilla la diseñamos tanto Padovani como yo juntos para eso mismo, para estos tres tipos de perfiles de trompetistas. Una boquilla que te mantiene el sonido. Se me tiene un sonido redondo pero también te da registro agudo y además gratuito como yo siempre digo gratis. Es como que te proporciona dos o tres notitas más de agudo que otra boquilla normal más profunda. Tengo más facilidad de llegar a un mí con esta boquilla que con otra más profunda. ¿Vale? Es que esta boquilla no fue pensada para eso. Hay que pensarlo así. Cada boquilla ha sido pensada para una cosa. También, por ejemplo, si tuviera que tocar algo muy funky con picados en el registro agudo cogería una doble una doble double cap ¿no? Una doble copa. Por ejemplo, la D-C-3 D-C-3 de Padovani ¿no? Es una boquilla que la doble copa para el picado la respuesta está mucho más cercana y favorece eso. Favorece eso y también, por supuesto, el registro agudo. Una boquilla muy buena para eso. No cansa. Sin embargo, si tuviera que coger la boquilla profunda ni llego. Ni siquiera llego. ¿Vale? Ni siquiera llego. Pongo otra vez cambio a la doble copa a la doble copa y ahí lo tengo. Y ahí lo tengo. El indio es el mismo. He cambiado la flecha. Y bueno, quería presentaros antes de finalizar esta pequeña intervención mis dos boquillas mis otros dos modelos que es el modelo Flumpet que es una boquilla mucho más pequeña que las demás como podéis observar y es una boquilla que produce un sonido nuevo en la trompeta. ¿Vale? Hay gente que dice que se parece al flugger al flitzcorno pero es un sonido nuevo ni es flitzcorno ni es trompeta. Y está bien porque hay muchos trompetistas que solo con poner esta boquilla se van a parecer a trompetistas de jazz por el sonido. Luego, por supuesto, hay que estudiarlo. Vamos a probarla. Una boquilla que no suena nada a trompeta. Vamos a poner alguna de trompeta para que veáis el timbre. ¿Lo veis? Es otro timbre distinto. Esta es la boquilla Flumpet. Boquilla Flumpet. Frank Rivero Flumpet. Sonido mucho más dulce, ¿no? Bien. Y, por otro lado, tenemos la boquilla Spadovani Frank Rivero Flumpet Low de grave. Una boquilla igual que la Flumpet. Es igual. Es cortita. Es cortita. Pero es mucho más profunda. Muchísimo más. Una trompeta para Bozanova, para Balada, para Bolero. ¿Mm? Es una boquilla que a mí tanto a Padovani como a mí y a muchos trompetistas nos tiene enamorados. Tanto la Flumpet como la Flumpet Low. Y bueno, deciros que la Flumpet Low la va a empezar a tocar el maestro Arturo Sandoval. Le ha encantado. Estamos muy contentos por ello porque para mí es el mejor trompetista del mundo de todos los tiempos y que le guste tu diseño de boquilla al mejor trompetista de todos los tiempos es un gran orgullo y un gran honor. El otro día subí un vídeo tocando con ella precioso que lo vamos a ver a continuación. Pero antes de ello quiero despedirme y daros las gracias a todos por haber estado aquí. Como digo, ahora dentro de un ratito me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Perdonad que haya sido tan breve y tan escueto pero no he tenido más remedio, ¿no? por el poco tiempo que nos quedaba. Os mando un fuerte abrazo a todos, ¿vale? Y seguid estudiando porque pronto estaremos de nuevo todos tocando conciertos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!